Y continuamos con nuestro informe de cómo se vive el ambiente en Santa Rosa de Cabal sobre la expectativa de este partido y de los partidos de la final de la Copa América Centenario 2016. Tenemos a don Sergio Marín, cuéntenos, ¿está usted muy disfrazado a la colombiana? No, eso no es un disfraz, eso es un informado a la Selección Colombia. O sea, usted se puso la camiseta. Eso. Bueno, ¿y cuál es la invitación para que la gente que celebra los triunfos de la Selección se comporte de la mejor manera? Pues en caso tal de que ganemos, si Dios nos ayuda, sea como sea, si sea medio a cero, entonces que ganemos, que celebremos con decencia, con cabalidad, como celebra la gente de bien, no tirando huevos ni harina, ni haciendo vandalismo, porque ahora que vamos a encontrar la paz de Colombia, queremos que también el fútbol tenga paz, así sea donde sea y como sea. Bueno, ¿y usted tiene la moto ya lista, bien preparada para el desfile o simplemente también para mostrar ese patriotismo? Yo hago patria solo porque muchas veces no me gusta salir a esos desfiles porque siempre hay a veces accidentes y pequeños desmanes que no me gustan. Entonces, por eso hablé anteriormente de que hay que celebrar con cabalidad y paz. Bueno, aquí vemos la gente uniformada, los almacenes, el sector comercial de la 14, el sitio más comercial de Santa Rosa de Cabal. Estamos aquí mostrando cuál es el ambiente que se vivía en horas de la tarde previos a este partido en el día de hoy. A ver, despídase e inviten nuevamente a que estén pendientes de lo que pueda pasar en este partido. Bueno, a ustedes toda la audiencia y a ustedes, señor entrevistador, que no sé el nombre, les doy muchísimas gracias a todo Colombia, a Dios que me tiene con...